Anitta, la huerfa, Anitta se peinó mi celular Ahora voy preguntando en qué es pendio debe estar La busqué en el cartelito donde la Juana chillona La fui a buscar a Las Vegas, la busqué en el Polo Sur Ana, no seas banana, no fumes más hierba mala Que no tiene ningún sentido en chachar tu juventud Mañana muy tempranito me voy pa' la policía A encerra esta arpía que ya me volvió a robar Anitta, la huerfa, Anitta se peinó mi celular Anitta, la huerfa, Anitta, no te vuelvo a alivianar Ana, vos me querés matizar o rebanar Ya te dejé tres mensajes, vos me ves cara de madre No creas que tengo plata, estoy más pobre que una rata Una rata vulgar de panadería, se acabó la mantequilla La teca, la culmeca, solo me quedan dos patos Y una gallina, culeca No te querés, porque querés, porque querés olvidar Te pregunto, ya te dije lo que tengo y no te entiendo Estoy calmado y balurriado Podemos cambalachar, yo te doy mis cachivaches Ahí se fueron canciones, poemas y direcciones Y hasta una fotografía del gato de mi mujer Lamiéndose los bigotes Ana, no sea está mal, regresame el aparato Que si me lo regresas, yo te muestro el garabato Anitta, la huerfa, Anitta, se peinó mi celular Anitta, la huerfa, Anitta, no te vuelvo a alivianar